que más pues hombre comunidad de nuevo en una sesión de la boca ya bebé a qué berriondera que verra que era que acompañado uno de los personajes más tradicionales de son son al pueblo que no conoce a la oa ay qué hermosura mi amor y entonces y la señora pues a la señora la dejamos por allá la vea porque es que ya casi no le gusta venir al pueblo no entonces yo soy la otra boba es la otra y la otra y entonces muy bien muy contento por acá para venir a compartir con usted para preguntarle cosas para que nos cuente de su vida de su historia y todo lo que ha hecho empezando por mí a una reliquia usted ya es de museo que hemos de una joyita como usted no se consigue no señorita es un tesoro muy bien guardado amparito hable de ese muchacho bueno entonces este es que camilo pero como se llama se llama confite lo puso camino que porque yo lo había vuelto como muy suavecito y que no sé que ya no era que ya no era como niño que está muy delicado pero está muy macho muy bello pero entonces si usted señorita porque donde salió ese muchacho pues yo ay yo no sé mi amor sería que el ángel de la cuarta un desliz un pequeño desliz venga boba venga y usted hace cuánto es la boba del pueblo ya hace muchos años mi amor y más boba más buena que yo no hay ah no es mi deliciosa mi hija si ya pues definitivamente pues oiga mi amor no hace mucho tiempo de boba y todo el mundo me dice boba y ya quien me quita esa boba no eso ya se parte de usted pero eso es muy bonito porque es que yo digo más que usted usted es una persona muy inteligente porque a maliciosa que es usted ave maría no yo soy boba para unas cosas para las otras no para lo que le conviene para lo que me conviene mi amor ave maría entonces aquí no me pueden decir palabras no vea si uno ya a estas alturas de la vida si se consigue un muchacho lo que uno le dan va y se lo embutea a la otra y un viejo y un viejo con una lora en una pata yo le echo veterina pues pero venga amparito pero usted como empezó con lo de boba o sea quien le dijo venga usted usted haga ese personaje de la boba o usted cierto día dijo no va a ser ese personaje y se metió en un evento y lo empezó a conocer todo el mundo no yo hace muchos años había una una botero que se murió en estos días ángela botero y ella hacía de boba y a mí pues me parecía como muy gracioso y una vez entonces ya me con este sombrero esta antigüedad y esta pluma es que no es de tigre usted que dice mi amor pues que los tigres como van a tener pluma y los tigres sin pelos las plumas donde pero yo tengo la pluma del tigre en mi sombrero es que bueno digamos que sí la pluma entonces hace mucho tiempo y ya todo el mundo que de boba y en los desfiles de la familia castañera eso usted como empezó en eso de fiesta del maíz porque usted es uno de los personajes más importantes y más representativos de la fiesta y no sólo sale boa sino que también sale de monja claro ahora le muestro la corneta que mantengo todo pues todo lo de monta que eso me lo regaló una monja del asilo muy pues hace mucho tiempo entonces de boba y yo seguí y he tenido muchos bajos unos muy queridos otros regulares entonces mejor y como la de para tener un bobo como yo no pues está bueno pero de las temas que hacemos con aquella eso lo hablamos detrás de que de las cámaras de las cosas de eso hablamos los dos amparito y como es la cosa que usted tiene es que un tesoro muy bien guardado tesoro claro yo soy rica en vitaminas mi amor pues no no sean ilusiones pues porque yo plata no tengo pero pero ese otro tesoro no eso sí eso es que nadie lo ha probado nada ni ni se venden y se compran no hay plata con que pues mejor dicho lo han rematado y nadie se queda con él todos los remates mi amor de san jose de la catedral y de la visión del cano el remate que vamos a rematar la boba nadie se queda con esto eso no hayan podido meter cucharadio mejor dicho no no se conserva mi amor como el los vinos entre más añeco que mejor se ahorre eso por eso entonces dígame usted amparito y usted usted son son neña de pura cepa de pura cepa mi amor imagínese que mi papá se murió de 50 años hace más de 60 y dejó 12 y oiga por eso y de 50 años y dejó 12 hijos ya fuéramos 24 le rindió y usted también ha sido muy representativa no sólo en son son sino también en otras ciudades las fiestas de las flores a que otros sitios hay otros pueblos han invitado cuente cuente a ver estuvimos en abejorral con mi sobrino con juan humberto haciendo el papel de bobo también de normal a normal de eso fue hace tres años o cuatro años bueno como cuatro años y llevaron la banda los los muchachos que tocan música los músicos y los músicos y todo lo de la familia castaña y los pobres oiga amparito y como es la cosa yo ahorita viendo usted tiene un poco de conexión claro mi amor vea tengo colección de muñecas feas bonitas de todo de medallitas de la visión del carmen y yo no lo doy por medallitas tampoco bueno que de antigüedades empezando por mí bueno entonces oiga parito hay eso lastimosamente el tiempo en esta cosa es muy corto oiga pero ya que berrión de la compartir con usted porque a personajes así como usted y persona está de cívica así que quien anasón son tanto poquito a no yo lo quiero mucho y me llaman vea que venga allí y no me dan ni un centavo pero que más que me dan la comida la doctor me llevan primero eran tres días en la fonda y eso la era la mejor fondo que había la de son son porque bueno oiga amparito y acá pues pensando a yo usted alguna vez se fue de son son o usted toda la vida vivió no no si nosotros vivimos toda la vida que pero después nos fuimos para bogotá porque nos adjudicaron oiga un apartamento cuando vino juan pablo sexto allá vivimos 15 años después nos vinimos para medellín y otros 15 años pero siempre venía a las fiestas del maíz y a la fiesta de la virgen del carmen usted no puede faltar y a la fiesta de la virgen del carmen oiga comunidad bueno ya para cerrar otro capítulo otra sesión de la boca ya ven el programa son son progresa televisión nos despedimos acá de la boa muchas gracias a todas las personas que están en el vídeo templado y que verra que era conocer personas como estas personas cívicas personas que sigan a son son y que sigamos apostando en la costumbre a la tradición al arte a todas esas cosas claro este año que va a ser muy porque va a ser este muchacho y cómo se llama es de la normal es el director es ese muchacho me llevaba de cabresto porque en ese tiempo montábamos de mujer yo le dije que otra vez vuelva otra vez que haya vídeos de mujer de ladito así y que salgamos como eran las verdaderas fiestas del maíz y el desfile la familia castañera tiene que poner cuidado que no se le vaya alzar esa falta de pronto no mire que las medias que vean que cumplen el hueco vean mire qué belleza le salieron en el bazar allá oiga comunidad y no hablando con la oa espiase pues bueno adiós pues vemos vean nos vemos en las fiestas ya casi primero las de la virgen y después en la santa no se ría bueno mi amor adiós pico pico